Gracias, un saludo muy afectuoso a ti, a nuestra audiencia. Buen martes. Con el correr de esta va de, digamos, en enorme velocidad la campaña electoral constitucional en México. Ahí, desde luego, la política y sus tiempos, muchas entidades de la República están algunas ya en campaña, otras siguen en intercampaña, en los cargos públicos locales, y sin embargo, los 11 días que han corrido respecto al significado que nosotros damos a la representación en términos globales o en líneas generales es actuar justo con el mejor interés del público para garantizar que los gobiernos funcionen justo con base en los intereses de una sociedad y no en los propios o de atender únicamente a un grupo de interés, a un grupo de presión, como suele ocurrir marcadamente en la competencia política. Y con ese mismo propósito, servir a la sociedad se supone si realizan constantes reformas al Estado. En esa dinámica, decíamos los primeros 11 días de las campañas constitucionales, las que están ahora en vigor, en la fuerza de la cobertura mediática. Las campañas presidenciales destacan, por ejemplo, por las guerras de relatos que hay, guerras también de historias. Por ejemplo, la coyuntura más reciente marca los movimientos por el 8M, que significan, desde luego, una conversación negativa para el gobierno en términos generales. Lo mismo en el ramo del gobierno federal que en el ámbito local. Hay que ver justamente las reacciones que han existido en la República Mexicana en algunas entidades federativas sobre cómo han sido abordados esas insurrecciones por las policías locales, por las policías estatales. En el rubro, por ejemplo, de la encuesta también es importante destacar que las distancias que hay entre las diversas encuestas que uno vea, entre 10 y 30 puntos, impactan justo en su credibilidad. Y son vistas, entre luego, como una manera del gobierno para presentar una serie de propaganda política. Y la presentan así, según se ha leído, lo mismo para garantizar que tengan una crítica a favor o una crítica en contra y hablen justamente de ello, no de las campañas de las oposiciones. Y por lo que toca al manual de campaña, la candidata del oficialismo, la señora Sheinbaum, encabeza una campaña organizada justo para no arriesgar, para ausentarse de todo foro a la que es convocada. Y la señora Xochitl Galvez se presenta con más agresividad. Hemos visto también vigor en su campaña, destacando de manera central la idea fuerza del miedo. Y por su lado, Movimiento Ciudadano, me parece, y sus candidatos no logran aún insertarse en el escenario político. En otras palabras, el bajo perfil caracteriza la campaña de Claudia y su camisa de fuerza son, sin duda, esos 100 puntos que le marcan el día con día del abordaje de la línea política para alinearse con el presidente. Y en el rubro de la inseguridad, el discurso de socialidades a distancia, por ejemplo, de la política de Felipe Calderón y también de la política de abrazos de la gestión del presidente López Obrador. Hay también que apuntar que se distingue, además, por disponer de los contenidos propios. Tiene una fuerza propia de lo que hace a su narrativa, sus ejes retóricos son, reitero, de un contenido propio. Y por su lado, me parece, MC está mirando más al horizonte en el largo plazo, esperando una mejor fortuna. Claudia Sheinbaum, por ahora, hace únicamente eco en lo que toca, digamos, a la base electoral, una base social. El eco del López Obradorismo como un votante potencial. Y están jugando a esa particularidad de que con eso basta para ganar. Mientras que, por ejemplo, observamos en las entidades creativas, reitero, hay todavía algunos fenómenos de intercampaña, otras ya lo han comenzado. Por ejemplo, en Ciudad de México continúa una competencia política que se está comenzando a cerrar de una manera muy importante en el primer tramo de su campaña. Y tienen un perfil de arranque justo marcado por el voto duro, por ahora. Y también hay un esfuerzo, me parece, muy ausente, que no está atendiendo, por ejemplo, a una audiencia en donde la juventud tiene un rol muy interesante, pero que tiene también, por desgracia, un rol muy poco participativo. Las problemáticas que uno puede encontrar en la capital mexicana no serán muy distintas en lo que toca al ámbito de los servicios públicos, por ejemplo, son el agua, la vivienda y la movilidad, entre otros, son ramas y rubros de la administración que están marcando justamente la campaña en la búsqueda de retener la Ciudad de México para el López Obradorismo. Hay que recordar que ya son 27 años en que lograron esa hazaña en 1997 y que sin duda, no solo el desgaste, sino también una política errática, está, por ejemplo, ahorita la discusión sobre que ellos mismos han cambiado la metodología para medir, por ejemplo, la inseguridad y que eso les daría un abordaje de puntos en contra porque se está haciendo ya un estudio al respecto. Hay que ver cómo resulta, desde luego, el impacto de ello y también, por un lado y por otro, desde luego, las campañas negativas que aún no se han expresado en torno de los opositores o del propio oficialismo. Por ahora, no da la impresión, como dice ese muy buen libro, en defensa de las campañas negativas de ese profesor estadounidense, cuando marca justamente que la gran virtud de un candidato que va abajo es hacer subir los puntos negativos de su adversario. Así que esa parte todavía está en disputa y lo veremos. Por ahora me parece que las mediciones en Ciudad de México destacan empate técnico entre los dos candidatos punteros y marcan más o menos la misma alineación del año 2021, una ciudad polarizada, el oriente para el oficialismo y el poniente para las oposiciones. Siguiendo por ese camino, el caso Ayotzinapa se recruece en el contexto de un conflicto ya muy importante entre el presidente y los padres de los normalistas desaparecidos y con el presidente además a cargo, formalmente claro, de la investigación, según él mismo ha dicho. La muerte más reciente de un normalista de la normal, Raúl Isidro Burgos, de allí, de Ayotzinapa, será un contribuyente más. Por tanto, en contra del gobierno, una entidad en Guerrero, digamos que lo ha padecido prácticamente todo en los años más recientes de lo que se trata, buena parte de la discusión de esta campaña en términos de las campañas negativas, Teodoro me parece, como dice ese texto, el impacto de acrecentar los negativos de los candidatos opositores o bien oficialistas, es recordar justamente en línea con ese planteamiento, con ese aforismo de Oscar Güell que hay algo peor, que hablen de ti y justamente consiste en que nadie hable de ti.